La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó sobre el desplazamiento de un nuevo fenómeno meteorológico que estará provocando lluvias de intensidad variable en diferentes municipios del estado. Al respecto del tema, Manuel Maza Sánchez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, comentó lo siguiente. Esta segunda etapa de los municipios de agosto, septiembre y octubre, significan el hecho de que nos damos más precipitaciones territoriales y por ende, mayor riesgos en diversos municipios del estado. Los municipios con mayor comunidad de agosto y de acuerdo al sistema de agosto de agosto, los sectores norte, sur, sur oeste y el estado de Oaxaca, que corresponden a la Sierra Sur, a la huelga de Paparoba y al mismo que va a tener una comisión de agosto. De la misma manera, los sectores de agosto, con todos los municipios que colinen con el estado de Oaxaca, vamos a tener lluvias muy intensas a partir del día. Durante los próximos días de esta semana se mantiene una probabilidad alta de tormentas, quienes consigo se acompañarán de actividad eléctrica, rachas de viento y lluvias fuertes en cortos periodos, en especial después del máximo calentamiento diurno. Un detectado de los cientos de municipios que se pueden ver afectados, por este nuevo número que se está precipitando, podemos ver allá, por favor, ahí está. Mi importancia es mayor cantidad de precipitación, de 75 y hasta 150 milímetros de lluvia acumulados en la zona. Podemos observar a Francia, que será en la parte del mismo Cortepec, parte de la Huelga, la Sierra Sur y también parte de la Huelga de Paparoba. En ese sentido, para decirlo, vamos a hacer el camino de la Huelga, también nosotros, para 71 municipios que están en la zona de la Huelga de Paparoba, parte de la Sierra Sur también. Manuel Maza Sánchez dijo que estas condiciones climáticas generarán el crecimiento de ríos y arroyos, así como derrumbes o desplazamientos de tierra en zonas de alto pendiente por el exceso de humedad, además de la caída de árboles debido a los fuertes vientos y tormentas, por lo cual se recomienda atender las medidas que emite Protección Civil. Mañana a la mañana, en la zona frontera, ustedes pueden observar que ya hay presencia aquí, la lluvia van a empezar a llegar, ya el día de miércoles está bien por una de la lluvia, está avanzando, y el día pronto tendremos las mayores precipitaciones en la región de la Costa, la Cuenta, parte de el mismo municipio. Y con el círculo que tuvimos hoy a las 2.40 de la mañana, puede 4 grados, siempre presentado perfectamente en la región de la Ciudad de la Ciudad de México.